Cuernavaca, cinco nuevas denuncias por una afectación al erario de más de 200 millones de pesos interpusieron secretarios de despacho de Economía, Desarrollo Sustentable, Sedagro y Turismo, encabezados por el consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado y el jefe de la gubernatura, José Manuel Sanz, en contra de al menos 20 exfuncionarios de la pasada administración, incluido el exgobernador Graco Ramírez, por delitos como tráfico de influencias ejercicio indebido de funciones y posible enriquecimiento ilícito e incluso un homicidio. José Manuel Sanz, explicó que son una acumulación de delitos que la Fiscalía Anticorrupción debe investigar para acreditar la responsabilidad del exgobernador Graco Ramírez Garrido, Patricia Izquierdo, Víctor Manuel Escobar Lagunas, Jorge Alberto Orihuela, Juan Carlos Valencia, Javier Garanda y Sergio Soto Cámara. Entre otros, disputan Morelos cinco cárteles cuauhtémocs blanco sobre estos expedientes. Samuel Sotelo dio a conocer que estas denuncias se acumulan a otras que ya se habían iniciado y forman parte de las revisiones que se siguen haciendo, y por la acumulación de irregularidades no sólo de naturaleza administrativa, sino también de naturaleza penal. En términos generales las denuncias que se presentan son por triangulaciones de operaciones que se hicieron para disposición de recursos que se hicieron muy considerables de funcionarios que en su momento estuvieron en la administración anterior, pero que fueron vinculados con particulares y con empresas que debe investigar la fiscalía, pero las cantidades que se dispusieron pudieran caer en el ámbito del derecho penal y administrativo ya que son muy considerables y hay una afectación muy grave al erario, dijo la secretaria de desarrollo económico, Ana Cecilia González. Informó que la denuncia que presentó está relacionada por la comisión del ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones. ¡Gracias!